Buenas. La experiencia del evento de Vans llegó a los 190.000 likes. En breve tendremos noticias del próximo accesorio UGC que será gratis para nuestro avatar. Continuando, se filtraron estos accesorios que serán parte del evento con The Chainsmoker. La experiencia de este evento lo dejaré en la descripción del vídeo. Y para terminar, si no te enteraste por mi comunidad sobre la experiencia de George Hersey, te lo dejaré en la descripción de este vídeo. Bueno, eso sería todo por ahora. Chao.